¡La Copa de la Champions League! ¡Se me rompe el amor! ¡Se me rompe el alma! ¡Se me rompe el corazón! ¡Un equipo español campeón! ¡Campeón de Europa! ¡Suscríbete al canal! 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 league si gana y el sevilla empata o si hace lo mismo que el athletic y por último bajaría a la conference league si no gana y el athletic mejora su resultado es decir en caso de empatar que el athletic gane y en caso de perder al athletic le bastaría con un empate para subir a esa posición esas son las combinaciones del cuadro churi urdin y por último llegamos al athletic de bilbao ha ocupado el puesto de champions durante casi toda la segunda vuelta pero se ha bajado en los últimos partidos juega en cornellar plat frente al español y su situación es esta tiene 66 puntos y una diferencia de goles de más 18 tiene el gol a veras empatado con el sevilla 3 a 3 empatado con el villarreal 3 a 3 y perdido con la real sociedad 2 a 1 hay una sola combinación que le clasifique para champions ganar por 4 goles si el sevilla pierde por la mínima y que el villarreal y la real sociedad no ha ni también así en la derrota el sevilla es más abultada necesitará menos goles se clasifica para europa league si gana y villarreal o real sociedad no lo hacen o si empata y la real sociedad pierde y se clasifica para la conference league si no gana sin importar lo que hagan villarreal y real sociedad o simplemente si gana y los dos de arriba también lo hacen en fin digamos que el athletic lo tiene más difícil pero en fin estas son las combinaciones de los cuatro equipos que se juegan una plaza de champions 2 de europa league y una de conference league y ahora que sabemos cómo están las cosas entre esos cuatro equipos ahora vamos a lo nuestro nosotros ya lo sabéis no nos jugamos absolutamente nada bueno en realidad si nos jugamos una cosita es menor pero oye porque estamos hablando de que a de jemi tiene la oportunidad de de acabar segundo en el en la tabla de máximos goleadores porque ahora creo que tiene 25 goles está tercero morata tiene 28 y hagan ya está en unos 46 o sea que hagan va a conquistar su cuarto pichichi consecutivo pero en el tema de de jemi la cosa es sencilla si morata no marca tendría que meter cuatro goles para adelantarlo así que venga vamos a preparar a todo el equipo b porque claro ya sabéis el siguiente partido es la final de la champions y quiero tener a todo el equipo en perfecto estado así que como veis bretton díaz a de jemi por supuesto y wright phillips irán a los titulares ahora vamos a ver vamos a coger a rey mannage y lo vamos a poner de suplente el cunde también se queda en casa y en su lugar irá mingueza pero aún tenemos que poner a todos los demás voy mannage harper kais ruiz clíver mares y bauer barker y cartier ese será nuestro 11 11 circunstancias teniendo en cuenta que la que se nos viene encima es más importante el betis tampoco se juega nada porque ya no puede alcanzar puestos europeos desde hace ya unas cuantas jornadas así que lo máximo a lo que aspira es acabar octavo es decir acabar como el mejor de los no euro no clasificados para europa ya sabéis que en ese sentido en el de europa los puestos quedaron totalmente definidos en la jornada 36 al menos en cuáles en qué equipos iban a ir solo falta por saber cuál es el orden del cuarto al séptimo nada más porque el atlético el barça como campeón va a la champions el atlético como su campeón también el valencia como tercero también y ahora mismo en este momento iría sevilla villarreal y real sociedad irían a la europa league y el atlético a la conference algo que es un descalabro teniendo en cuenta que durante buena parte de la segunda vuelta el atlético ha ocupado esa plaza champions o sea que se han descolgado en los últimos partidos pero aún tienen una oportunidad como habéis visto pero lo que es el atletic necesita una carambola pero gorda 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 y encima como los de arriba no juegan ninguno contra un equipo importante tampoco no es muy probable que ocurra pero en fin arranca el partido arranca ya la última jornada a ver va de jemi que lo he hecho tiene ese reto cuatro goles siempre que molesta no venta ninguno y un jujo ojo que aquí se han jugado ya un penalti vamos a ver el kiver vuelve a jugar después del partido frente al almería en el que fue expulsado bueno fuera de juego si estaba fuera de juego creo que ray phillips y vale la tiene maresic para harper de ahí a de jemi que se abre paso se abre paso y abre el marcador en el benito millamarín es decir que ahora mismo a de jemi está a tres goles o sea que a de jemi ya ha empezado a acercarse a morata vamos a ver como tira la cosa eh pero lo dicho ahora mismo este resultado a efectos clasificatorios a nosotros no nos afecta ni lo más mínimo y digamos que esto acaba con las opciones del betis de acabar octavo que teniendo en cuenta que el séptimo es el que marca la champions es lo mismo que no tener nada es que no es como creo que en la premier que según tu posición te llevan más dinero que otra cosa que yo pienso que deberían mejorar de cara a lo de a easports fútbol club 24 es el tema del reparto del dinero porque normalmente que nos llevamos 146 millones por ganar la la liga y luego con el liberpool creo que unos 60 y algo a ver ojo dale la para ruis silva eh porque yo creo que es eso uuuh uuuh menos mal que ahí no ha sido rápido harper porque de lo contrario se habrían metido en un buen lío el betis vamos a ver la tiene harper bueno la tiene ahora guido rodríguez bueno espera que bosca iglesias entra pero cartier hace una buena parada bueno a ver la tiene wright phillips se la pasa harper que ojo que tiene prado por delante a ver uuuh otro penalti que se han jugado y a lo grande osea ya en estos 15 minutos han jugado dos penaltis ojo bueno la para fácil ruis silva bueno ahí estáis viendo siguiente partido y ojo que la que pase corto y rey mana y kais ruiz mete el segundo en un error garrafal de ruis silva es decir ha hecho el saque corto osea sin pararse a mirar que kais ruiz estaba ahí la ha cogido y solo ha tenido que empujarla osea error pero monumental tío solo ha podido mirar y creo que este es la segunda vez esta temporada que marcamos un gol así que con el villarreal también pasó bueno como habéis visto el siguiente partido es la final de la champions frente al atlético en milán con el que cerraremos la temporada 5 y a cuenta de la champions ya noticia fresca de ayer mismo el barça podrá jugar la próxima edición ya sabe que había una posida de sanción por todo el tema de negridad y ahora ya voy a dar mi opinión yo creo que la uefa ha preferido curarse en salud y evitar una cagada como la del fenerbahce porque el fenerbahce estaba en una situación similar los sancionaron hace una década y sabe que pasó luego los declararon inocentes a todos y claro yo soy de opinión de que la uefa no puede permitirse repetir esta cagada porque supongamos que hubieran sancionado al barça antes de que empezara el proceso judicial pues yo creo que ceferín habría tenido que estar los siguientes dos o tres años rezando para que no absolvieran al barça porque si hubiese pasado lo mismo que con el fenerbahce es decir lo expulsan de europa y luego los declaran inocentes el desastre para la uefa habría sido reputacional económico y deportivo reputacional por lo obvio porque habría quedado claro que han tropezado dos veces en la misma piedra sería básicamente que no han aprendido nada de lo que pasó con el fenerbahce y no es lo mismo meter la pata con el fenerbahce que no deja de ser una cagada ahí se pillaron los dedos y otra cosa es cagarla con un gran de europa que eso sería literalmente pegas un tiro en el pie luego en lo económico si al final hubiese pasado eso y sancionan y luego dentro de dos o tres años declaran inocente al barça pues el barça podría haber llevado a la uefa a juicio porque el fenerbahce no lo hizo y de haberlo hecho podría haberle sacado una millonada a la uefa y en el caso del barça en caso de que hubiera pasado eso y los hubieran llevado a juicio que seguramente lo habrían hecho habría sido por lo menos 100 millones y con toda probabilidad del barça tendría el caso ganado sin ser jurista y eso yo creo que lo tendría ganado en ese caso y luego está lo deportivo porque sabemos que la juventus parece que se ha bajado el barco pero el tema de la superliga sigue ahí y el tribunal europeo y el tribunal europeo aún no ha emitido sentencia y claro si la sentencia fuese favorable a la superliga que no lo sabemos en teoría tendría que haberse sabido en junio pero en este mes de junio pero nada bueno pues supongamos si hubieran si hubiesen la reacción a la superliga es decir dando vía libre en esencia a que tirar adelante y hubieran hecho lo de sancionar al barça sin proceso judicial el barça podría haber dicho nosotros ya no tenemos motivo alguno para seguir las reglas de la UEFA así que nos vamos pero para siempre así que yo creo que lo que ha pensado la UEFA es vamos a esperar y si tenemos que poner sanción por lo menos lo haremos respaldados por una una sentencia judicial eh así claro digamos que así al menos tiran vale os hemos sancionado pero ya habéis sido declarados culpables así que ahí ya no podéis hacer nada en vez de os vamos a sancionar ahora y luego ceferin tener que irse a las no tener que rezar todas las noches durante dos o tres años para que al barça no lo decran inocente porque yo digo que si eso hubiese eso llega a pasar y yo soy de la opinión de que ceferin al día siguiente tendría que presentar su dimisión por la cagada por hecho la suerte es que el Fenerbahce no decidió ir a juicio eh pero el Barça si lo haría y lo he dicho serían de 100 a 200 millones por lo que he oído o sea que si hay sanción al Barça por el tema de Negreira será en dos o tres años o en cuatro y eso suponiendo claro que les declaran inculpables bueno estamos a punto de llegar al 45 ojo que va de Yemi bueno ahí pero mal que le han dado primero al balón porque si no lo he hecho creo que en esta primera parte se han jugado hasta tres penaltis es decir eh vamos a ver dos de añadido y vamos a ver si igual nos da tiempo a tener la última pero no llegamos al descanso y por el momento el Barça va ganando 0-2 y ahora claro vamos a ver que resultados hay en los otros partidos veamos el Atlético gana el Madrid el Sevilla gana el Árabes el Granada al Cádiz el Levante al Eibar el Valladolid al Villarreal Celta y Rayo empatan el Español va ganando Real Sociedad y Almería van empatando y el Valencia va ganando ahora enseguida en cuanto empiece a la segunda parte vamos a ver qué consecuencias tiene esto a efectos clasificatorios porque por arriba efectivamente cambian las cosas así que tal como está la cosa vamos a irnos ya a la segunda parte no creo que no vamos a hacer ningún cambio y al lío no hay cambios en ninguno de los dos equipos así que arranca la segunda parte bueno con los resultados que estamos viendo el Sevilla ya estaría clasificado para la Champions sin importar lo que hagan los demás la Europa League sería para Real Sociedad y Villarreal en este orden porque la Real Sociedad adelantaría el Villarreal y el Athletic se quedaría en la Conference así que digamos que aparte del cambio de posiciones entre Real Sociedad y Villarreal todo seguiría igual en el reparto y bueno lo que decía de EA Sports Fútbol Club y el dinero porque para mí digamos que está muy mal hecho en ese sentido porque por ganar la Liga son 146 millones por ganar la Premier 25 y por ganar la Bundesliga 14 y ojo que Adeyemi hace el segundo o sea que ya si ese gol del Atlético al Madrid no lo ha hecho Morata está a solo dos goles de ponerse segundo en el Pichichi obviamente el Zamora es para Ter Stegen pero sin discusión alguna bueno ya habéis visto las cifras y yo pienso que lo de la Premier tendría que estar teniendo en cuenta el dinero que da en la realidad muy por encima porque ¿eh? porque ahora esa es la cosa bueno ahí va a ser amarilla para Harper y se va Rodri y entra José Lara vamos a ver lo he hecho el City por ser campeón de la Premier se ha llevado unos ciento ah no esto es de la Champions me he equivocado ¿eh? pero eh ahora os digo el ganador de la Premier se lleva ciento setenta millones de libras a ver ojo entre a Wright Phillips al área nada eh vamos a ver otro cambio en el Betis que es kick hermoso por Wallace que no William Wallace vale la tiene Barker pero la pierde consigue recuperar el balón y ahora vamos a hacernos otros cambios vais a Harper porque prefiero seguir con once y va a entrar Nico González de momento ese será el primer cambio corta el pase casi sin despeinarse eh estamos hablando de que el campeón de la de la Premier se llevaría en euros casi doscientos millones eh o sea que ahí lo estáis viendo en la realidad se lleva casi doscientos y aquí apenas se lleva veinticinco o sea que a mi eso me parece muy desproporcionado eh así claro eh así claro me parece muy desproporcionado que aquí en el juego solo te den veinticinco millones por ganar la Premier y que en la realidad el campeón el City se lleve casi doscientos o sea que yo digo que tendrías que llevarte como campeón de la Premier pues unos ciento setenta y cinco millones eh por lo menos que sea coherente a ver a ver a ver ojo que entra de Jemi otra vez al área chuta y la para Ruysilva porque en el tema de aquí de la liga el Barça se va a llevar noventa y un millones o sea que para ti o sea estamos hablando de que le suben cincuenta millones de ca aquí en el juego o sea que lo dicho a mí eso me parece o sea por un lado suben bastante pero es que por la Premier reducen muchísimo o sea solo te llevas un 10% de lo que te llevas herida ojo que va de Jemi chuta y hace el tercero ojo si no ha alcanzado a Morata si Morata no ha marcado ahora mismo le ha empatado ahora mismo Morata y Jemi estarán empatados en la clasificación del Pichichi pero creo que como Morata ha jugado más gol más partidos se pondría segundo se iría segundo o sea que aún tiene que meter uno más a ver ojo que va de Jemi va de Jemi va de Jemi y Ruiz Silva salva el quinto bueno vamos a meter ahora a Trincao y ahora ya el segundo cambio lo dejaremos para más adelante el último y así ya los dos equipos tendremos hechos dos cambios nos queda uno aún y quedan 20 minutos así que a de Jemi no le han dado tiempo a chutar pero el kit de la cuestión es ese por lo menos en en el tema del dinero es que me parece un tanto ilógico eso que en la liga en la realidad el campeón se lleve unos 90 millones y que aquí se lleve casi 150 es decir hay una descompensación enorme y luego en la premier en la realidad el campeón se lleve casi 200 y luego aquí en el juego solo te lleves 25 o sea que prácticamente te quitan el no es una reducción del 90% o sea que yo digo que esa es una cosa que deben corregir o sea por ejemplo que el campeón de liga se lleve en vez de 146 pues unos 110 120 así se lleva más que en la realidad pero no mucho y que el campeón de la premier se lleve en vez de solo 25 pues unos 150 para así ajustarlo a la realidad a ver ojo que otra vez entra de Yemi y al área chuta y y bueno ahí va el último cambio del Betis se va Juan Cruz y entra Raúl García y ya estamos apuntito a entrar en los últimos 10 minutos de la liga y lo dicho aquí tendría que volver al menos para Switch porque sé que en otras versiones y está lo de marcadores actualizados que cuando marquen uno te lo digan enseguida no esperarte al final del partido y lo he dicho que espero que EASPORS FUVOLCLUB24 cuiden un poco más la versión para Switch y no sea aunque no sea un dechado de de potencia y eso por lo menos que sea decente bueno a ver la tiene Kais Ruiz va para Voidmans de ahí a de Yemi que ojo si uy casi bueno vamos a hacer ya nosotros el último cambio de la liga que va a ser Kais Ruiz por Curtis Jones a ver ojo vale fuera de juego juego como sospechaba bueno y ahora ya este es el último cambio de la liga para el Barça el siguiente ya será en la primera jornada de la siguiente pero aún quedan 5 minutos y el añadido para que a de Yemi haga al menos un gol a ver ojo que la pilla Trincao de ahí a Nico González para de Yemi que chuta y hace el cuarto con esto si no ha marcado Morata en el Metropolitano a de Yemi se coloca segundo en la tabla del Pichichi solo por detrás de Haaland solo tiene delante a Haaland luego todos los demás siempre y cuando lo he dicho Morata no haya marcado en el derbi y los 4 goles pues a de Yemi ha hecho 4 goles a de Yemi lo quiso hágase su voluntad y vamos a ver sus cifras a final de temporada ojo que ya sabéis que después de la final vemos como han ido los jugadores y vemos como han acabado las demás ligas vamos a ver va de Yemi que entra entra uy pero se la deja y ha Trincao y mete el sexto el tiro no ha sido bueno Ruiz Silva ha metido ahí la manopla pero le ha caído ahí ha Trincao y solo ha tenido que empujarla o sea que digamos que ha tenido un gol fácil así que 0-6 y ahora vamos a ver el añadido es que van a ser 3 minutos así que nos da tiempo para otro más y espérate que a de Yemi busca el quinto el quinto y podría haber entrado si no es por ese jugador así que va a Brereton Díaz a ver si la cuelga que lo hace pero nada y se acaba el partido el Barça gana 0-6 y cierra otra liga inmaculada para el equipo blaugrana con esta ya van 4 consecutivas sin perder un partido así que desde la cabina de comentaristas del Benito Villamarín cerramos la liga 2023-2024 2024 vamos a ver Y tras esta victoria, como siempre, nos llevamos 146 millones, que yo digo que esa es una cosa que tendría que corregirse en EASports Fútbol Club, y vamos a ver la clasificación final. Vamos a ver. Los tres puestos de arriba ya los sabíamos, es decir, Barça campeón, Supercopa para Atlético y Valencia, Champions para el Sevilla, Europa League para la Real y el Villarreal, y el Athletic irá a la Conference League. El Madrid queda definitivamente octavo, a pesar de perder en el Metropolitano. Y ahora vamos a ver cómo han ido las cosas según se baja. Levante noveno, no está mal, décimo al Alavés, teniendo en cuenta que se salvó milagrosamente, un décimo el Betis, dúo décimo el Español, décimo tercero el Almería, décimo cuarto el Osasuna, décimo quinto el Valladolid, décimo sexto el Celta, el Eibar cierra la salvación, Granada, Rayo y el Cádiz queda como farolillo rojo. Como veis, Granada le ganó contundentemente, así que no hay discusión en ese sentido. El Cádiz, farolillo rojo. En el siguiente vídeo sabremos dos de los tres que suben, ya lo sabéis. En fin, así es como queda la Liga 24-25. Salvo para el Barça, el Atlético y el Sevilla, el curso futbolístico 2024-2025, llega oficialmente a su punto final. Y vamos a ver la tabla de máximos goleadores, que en la Liga, Haaland con 46, y Adeyemi queda segundo con 29, ha superado a Morata. Esos cuatro goles, le han catapultado. No ha estado nada mal, que si he acabado sexto, Hazard decimocuarto, Chouameni decimosexto, bueno, no, sí, Chouameni decimosexto, Ansu decimo octavo, o sea, que hemos metido cinco jugadores en el top 20 de máximos goleadores, nada mal, a la hora de la verdad. Pero en fin, el Sevilla tiene la final de Bilbao frente al Bayern, y nosotros la final de Milán frente al Atlético. Morata y mi WP de la temporada, venga ya, hombre. y aquí lo vamos a ir dejando por ahora. Ya en la siguiente entrega, vamos a poner punto final, a la temporada 4, en Milán, donde nos enfrentaremos al Atlético, para conseguir nuestra cuarta Champions consecutiva, y la novena del club. Mientras que el Atlético busca la primera. Así que, dadle un buen like a este vídeo, suscribiros al canal, y como de costumbre, nos vemos, en la próxima entrega. ¡Gracias! 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 Gracias.